2 1 2 1 2 2 2 3 4 6 6 7 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 15 15 15 16 17 17 16 16 16 17 20 20 21 22 22 a Belisario Domínguez pero yo creo que iba rumbo a motocicla porque miren logra ver las llantas ¿qué es esto? ¡órale! esperemos que no hayan muertos ni nada de eso o pues la verdad no sé decirle porque pues miren ahí está se logra ver el tanque y pues ahí pero la verdad no desconocemos que haya pasado aquí ¿verdad? pero pues sí está está grave esto miren hasta allá se encuentran los paquetes de papel de baño cajas y así cuanta cosa se encuentran aquí unos visitantes igual pues es que yo también estoy aquí como para reportero y todo esto de este carro pues desconocemos donde haya sido ¿verdad? pero no sé de dónde se dirigía y todo eso pero como pues tiene allá la cabeza como que se dirigía a Wixla porque si tuviera hacia allá pues se hubiese dirigido hacia Motocicla o hacia Belisario Domínguez miren nomás allá abajo la ruta es de Coma ahora les quedaron las llantas hacia arriba mercancía así venía bien cargadito de mercancía y todo y pues tal vez en un rato más llegarán las autoridades para que empiecen a sacar todo lo que hay aquí en este río humo yo con esos planetas acabo en ver que es tan que qué pasó aquí a un carlos soy carlos es un carro de coma desconocemos yo creo que iba para vista no porque pues por allá va al cachito como que iba para allá para huisla o hacia dónde iba para dónde va para entregar mercancía pero porque tienen la cabina sella cayó de culo tal vez se dirigía a motocicla ahorita 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 pero allá abajo hay mucha mercancía mire hasta estos ruedos de papel yo creo que ya se llevó el río un poquito así van a venir pues pero aquí no sé quién está cuidando ya mi rollo de papel no no es cierto no se crean así que esto es mercancía de mande yo venía bajando y me dijeron no pues allá se robó un camión y pues me vine para acá no te cuento si no sé mucho va y por esto y bueno es que de volada aquí es de volada bueno que andaba por aquí y el chofer que salió vivo que le pasó no salió bueno hasta aquí mi reporte el día de hoy ya que pues este camioncito se ha se ha caído aquí a la una curva unas aguas y pues hasta aquí mi reporte ya que pues yo soy daniel chido y pues no debería de ser estas cosas pero lamentablemente a mí me gusta entonces pues pero puedan apreciar este este camioncito aquí tirado ya las autoridades creo que lo van a no van a venir a recoger y todo se aprecia aquí donde se cayeron y se rodó con las llantas miren eso todo esto barrió se barrió todo y pues lamentamos que aquí no haya no hay señal como para mandar a pedir ambulancias y todo eso ya que aquí si se roda un carro pues tienen que esperar mucho tiempo y y tarda aproximadamente una hora media hora hasta dos horas suele tardar ya que es un tramo bastante así como muy selvoso miren esto es un tramo así donde mucho mucha montaña y toda la cosa pero pues aquí andamos nosotros miren todavía no llegan las autoridades para para ver qué se va a hacer con este con este camión aquí daniel chido siempre reportando siempre trayéndoles algo no algo novedoso ya las personas ya se juntaron aquí miren ya están listos acá pero nadie puede sacar esa mercancía porque pues no aquí en chiapas pues respetamos las cosas de las personas y pues si venía bien cargadito miren eso esperamos que no se saqueen las cosas porque si está cabrón esto aunque si allá abajo se pueden apreciar este este papel higiénico se pueden apreciar también lo que son pañales para niños este entre otras muchas cosas como jabón más que nada eso traía no es cosas así que digamos pesadas pero pues como venía bien cargado pues probablemente sea eso este chico las jabón foca desconocemos que le haya pasado el chofer tal vez aquí está el chofer puede ser que es el chofer creo vamos a ver que es el chofer ya se lo estimo de la mano miren nomás oiga me puedes comentar qué pasó con el choque o no un trailero te aventó y qué pasó ahí pues quise frenar pero ya no pude ya porque me parece que se cerró mucho quiso frenar y se cerró mucho y que te duele tu mano? algo más que te haya pasado? este es tu compañero no? si 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 aquí está el chofer aquí lo tenemos ya que pues este reporte va a ir a youtube directamente este le hubieran traído agua aquel flu está bien? está bien wey? que el trailero lo saco no? si uno vio hasta allá abajo ya ya lo tuvieron? no si pues no sabíamos nada no pero ya hablaron para abajo una señora tiene la cámara tío pues ya tenemos aquí a los señores ya responsables de aquí de todo esto y pues esperemos no meternos en problemas con nuestro reporte y aquí no hay señal? no 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 hay señal por aquí miren la dañada tiene wifi miren está la casa azul lo más importante es que están buenos pues tal vez si estás lastimado pero no te pasó mayor pues ah pues si fue un golpazo creo ahí va a haber volado ahí el camión ahi esta el chofer se siente adolorido y ahorita no podemos hacer nada pues lo traigo con dolor con mal se trago yo traigo iboprovena si quieren se hace tiempo entonces como traigo usted traigo? si va si va Yo diría que mejor quédate acostado ahí, para que no te estés moviendo mucho. Yo traigo pastilla en su mano. Ahorita va más tendido, porque sabe lo que hizo. ¿Y a ti no te pasó nada, compañero? Tu rodilla. ¿Puedes mover el pie? Aquí comentan que aquí es una curva peligrosa y que deben de arreglar, porque esta carretera aquí está muy peligrosa y suceden casos que se ruedan hasta motos y otros autotransportes. Y pues aquí tenemos un caso de esto, pues mírenlo aquí. Aquí nos encontramos en un poquito de selva del día de hoy, lunes. ¿Entonces ya quieren que saquen esas pastas y no los va a llevar, el agua va a llover? ¿Ya los está llevando el agua? ¿Crees que sería más en el río? ¿Aquí? No lo voy a llevar, no lo voy a llevar, nada. ¿Quieren que lo saquen ya, supongo? ¿Crees que se va a llover, ayer también llovería más en el río? ¿Cuál es que llovería más en el río? ¿Crees que solamente se va a llovería más en el río? ¿Cómo es algo que se va a la oración? ¿Crees que ya estás, sabes, te voy a llevar, no. Vamos a llevar, no lo voy a llevar. Gracias por ver el video. 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 Allá están las cajitas de papel, de jabón. Desconocemos que más trae adentro, pero pues lo que se logra ver es más papel y también este pañales para bebés y lo que es jabón. Todo ese tipo de material. Ah, también se logra ver cajitas allá de leche, de Nescafé. Sí, ahí lo que dice Nescafé, se logra ver todo eso. Pura mercancía de así como entre comestibles y otros papeles higiénicos y así. Este es mi reporte el día de hoy, chéquenlo más. Por desgracia traía demasiada carga aquí. Ya allá abajo se logra apreciar que ya van a limpiar para poder sacar la mercancía. Ya hay un señor por ahí, metido ahí entre el motarral. Y pues iba a estar un poco difícil sacar toda esa mercancía y así, ya que pues también se logra ver allá abajo que se lo llevó el río. Ya el papel higiénico ya está más que... Está hasta por allá, se logra ver, miren por ahí. Por ahí está trabadito y ya pues ahí se quedó enganchado el papel. Pues aquí, desde aquí empezaron a volar los papeles de baño, miren aquí, ahí está, se logra ver por ahí, ahí. A ver, vamos a verlo más cerca. Desde aquí, miren, a su chingada, miren esto. Este material de foca. Eso es lo que más traía y así quedó destrozado este camión. Miren, por ahí abajo están los primeros señores que son, que van a levantar la mercancía de ellos. Miren, espero alcancen a escucharnos ya que no traje el micrófono, pero pues... Ah, entre otras cosas que alcanzo a ver, veo que también hay galletas de la marca Cuétara, de la que son animalitos creo yo. Ahí se alcanza a ver unas. Y pues... Sí, ya, miren, hasta por allá se alcanza a ver también lo que es el papel. Y quién sabe hasta dónde más volaron las otras mercancías, pero pues ahí... Ahí, esperemos que no los saquen las personas aquí. Pero pues tal vez no, no hay personas que quieran llevarse el material, ¿verdad? Pero pues sí... Sí está un poco criminal esto, cómo quedó aquí el... Este camión y todo eso. Yo creo que me voy a tener que bajar para ver cómo quedó el material allá abajo. Me gustaría hacer un reporte ahí, a ver si no me caigo o algo así. Ya, ya empezaron a mover las cajas ahí, miren. Pues ahora desconocemos cómo vayan a sacar este tremendo trailer de aquí abajo. Pero pues de alguna u otra forma la van a sacar. Esta noticia es del momento del día de hoy lunes. Gracias. ¡Quin queue jatil de hoy! ¡Gracias por la ecran!